Hola familia, amigos, conocidos, youtuber amigos y facebook amigos, les habla su amigo Florencio Ordoñez, sonido guayaguay, landscaping y más y de su canal de ustedes México Expresa en Youtube deseándoles una feliz noche buena y feliz navidad en esta noche que recordamos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, pasenla bonito en compañía de sus familiares y seres queridos y de todas aquellas personas que apenas acabaron de conocer y recuerden que aunque estemos solos pero con el amor que tenemos y el amor que nos da Dios es suficiente para compartirlo con la gente que nos rodea y de antemano les digo que igual nuestro Señor Jesucristo los bendiga hoy en su recuerdo de su nacimiento así como Dios nuestro Señor también los colme y los llene de bendiciones en esta noche buena y navidad los invito a suscribirse de igual manera a mi canal México Expresa denle like a los videos participen comenten activen la campanita para que les lleguen los nuevos videos y notificaciones de los videos que suba yo y estemos en contacto Dios me los bendiga su amigo México Ex